¿Te has sentido confundido, inquieta, desconcertado o angustiada por actitudes y comportamientos extraños de un ser querido que no tienes claro si son o no abusivos? Ese ser querido parece quererte y tratarte bien, pero algo no se siente bien con él o ella. Sin embargo, no sabes exactamente qué. Al convivir con alguien a quien tú quieres, terminas sintiéndote cansada, desanimado, débil, descolocada o te genera malestares físicos aunque no entiendes por qué. Te sueles poner nervioso como si estuvieras en peligro, aún sin que haya ninguna amenaza aparente con una persona. Notas que alguien puede tener un trato hacia ti aparentemente bueno, pero en realidad te está minimizando, te está pasando por alto o te invisibiliza y por eso nadie más lo ve y al comentarlo no te creen ni eres validada, incluso ¿eres ridiculizado? ¿Te encuentras constantemente dudando, dando vueltas sobre lo mismo, sin tener certeza sobre qué puedes o no esperar de una determinada persona en tu vida? ¿Tienes una relación con alguien que a pesar de ser allegado, cercana, no te sientes en confianza y cuando convives con esa persona, terminas por sentirte mal contigo mismo? ¿Que no puedes ser tú, natural, sacar lo mejor de ti? Muy probablemente estés siendo víctima de abuso pasivo-agresivo encubierto. No obstante, aún no lo tienes claro, porque precisamente al ser encubierto es sutil, confuso, desconcertante, pues no hay hechos contundentes que lo avalen, sin embargo, se siente como si los hubiera y esta constante duda te agobia, no te da paz, puede debilitarte, enfermarte, pero tampoco encuentras motivos que lo justifiquen, o si los hay, ante los ojos de quienes te rodean, son nimiedades. Y sí, muchas veces pueden ser nimiedades en sí mismas, como situaciones aisladas. Sin embargo, esas conductas pasivas, que parecen inocuas, no dejan de ser hostiles, ni mucho menos nocivas cuando son constantes en el tiempo, dentro de un entorno inescapable. Eso es lo que acaba por causar la gravedad del daño, como la gotita, aparentemente inofensiva, que cae, una tras otra, sobre una roca. Y no es una gota ni dos las que terminan erosionando la piedra, sino el constante caer de las mismas, una y otra y otra vez, poco a poco. Lento, pero sin cesar. Este tipo de abuso es mucho más común de lo que suponemos. A pesar de ello, por ser insidioso, muy pocas personas lo advierten y es bastante incomprendido. No ha sido lo suficientemente estudiado para que los mismos psicólogos puedan identificarlo y empatizar con las víctimas. Pero es tan real como el intento de disimularlo de parte del abusador. Debbie Mirza, la autora de este libro, El narcisista pasivo-agresivo encubierto, es una coach que ayuda a las víctimas de este tipo de abuso a darse cuenta y adueñarse de la realidad del maltrato psicológico oculto que han padecido para poder sanarlo. Ha entrevistado a cientos de víctimas cuyos relatos comparten esta obra, así como su conocimiento y experiencia en este tema, que es bastante esclarecedor. Y su guía me parece bastante cálida y empática. Te invito a leerlo, a dejarte acompañar por sus palabras, sus sugerencias y sobre todo por la comprensión y validación que te brinda. Es lamentable decirlo, pero la verdad es que para no pocas víctimas, la única compañía empática a veces es la de un libro o un video o un artículo de algún experto en el tema que se toparon por ahí. Sin embargo, puede marcar, aún así, una gran diferencia para ayudar a las personas afectadas a adueñarse de su realidad. Este libro puede hacerte de apoyo no para reafirmarte como una persona exagerada, paranoica, demasiado sensible, como muchos que no comprenden esta problemática o que son secuaces del perpetrador te lo harán creer, sino para reconocer de manera compasiva a tu yo victimizado que merece tu atención, cariño, gentileza y ayuda para sanar, para devolverte la capacidad de confiar en lo que percibes, en lo que sientes y en validar lo que has atravesado. Te brinda el conocimiento que te encamina a nombrar esas actitudes y comportamientos confusos que dejan de serlo precisamente cuando aprendemos a llamarlos por lo que son, no por lo que nos hacen creer. Esta lectura te apoyará a no dejarte llevar por las acusaciones de quienes no saben o no entienden estos atropellos y enfocarte en la realidad de lo que está ocurriendo, de lo que estás sintiendo, en tu vivencia, que es genuina y válida, aunque en tu entorno nadie más la crea. A lo largo de los capítulos te comparte bastantes ejemplos, tanto en el ámbito del trabajo como familiar, social y de pareja. Describe sus técnicas de estos personajes de manipulación engañosa-narcisista. Los dobles mensajes que te envían retrata el perfil de los sobrevivientes, sus secuelas, sentimientos y necesidades. Te muestra también un camino hacia la recuperación. Te sugiere recursos educativos y más bibliografía a la que puedes acudir. Deseo sinceramente que este libro sea un apoyo más que te acompañe y te guíe en tu proceso de recuperación.